Buenos días a todos y todas. Nosotros hicimos el presente proyecto con las bases que se nos otorgó hace un par de meses nada más. Nosotros nos guiamos a través de eso. Sabemos que las bases las tienen igual los que están en la mesa principal. Nosotros iniciamos este proyecto con la ayuda de toda la comunidad educativa y estaré acompañando a mi alumna en esta ocasión. Buenos días a todos. Yo me llamo Claudia Angélica Taisitán. Estoy cruzando el sexto grado. En esta oportunidad les voy a presentar el proyecto de la Escuela Cacería Los Encuentritos. Parte informativa. Establecimiento. Escuela Oficial Rural Mixta. Lugar Cacería Los Encuentritos. Aldea Las Camelias. Municipio Patsún. Departamento Chimaltenango. Distrito 0407-13. Responsable. Comunidad Educativa. Comunidad Educativa. Eco Huerto. El proyecto se llamó así porque usamos materiales reciclables, como botellas de plásticos, llantas viejas y pitas. Este proyecto se inició a través de una idea que vimos en unas páginas del internet de un muro que se llama Ecomuro en Olopa, Chiquimula. Nosotros vimos ese muro que es tan especial que está construido con llantas. Llegan miles y miles y miles de llantas viejas invertidas ahí y nosotros tomamos esa idea. Componente al que se refiere, ambientes o entornos escolares saludables, educación y comunicación para la salud con enfoque. Hicimos el proyecto para tener un ambiente sano. Como ven, estábamos haciendo ahí la presentación de los pilones que vamos a usar para este eco huerto. Duración de la experiencia. El proyecto se inició a partir del mes de abril. La idea surgió de los maestros y luego pidieron botellas de plástico, llantas, tierra y brosa para iniciar el proyecto. Además, se pidió piñitas de pina para tener pilones de arbolitos. Como ven en esta imagen, también se gestionó para conseguir agril, para hacer un mini invernadero. Las llantas viejas que estamos cortando ahí, envases. Y a la derecha, en la esquina de abajo, tenemos unos niños sacando semillas en piñitas de arbolitos. Aprovechamos este invernadero para hacer también pilones de arbolitos, porque sabemos que en Guatemala se están deteriorando más de 100 hectáreas anuales de arbolitos. Y aprovechamos este espacio también para a la vez sembrar arbolitos y además de distintas clases de verduras. Justificación de la experiencia. La Comisión de Escuelas Saludables y la Comunidad Educativa implementó el proyecto del eco-huerto con el fin de que la comunidad observe las diferentes formas de elaborar un huerto en su propio hogar y de esta manera ayudarse en mejorar su economía y tener una alimentación saludable. Ese es el momento en que se daba a conocer en una asamblea a los padres y madres de familia, además las autoridades locales, de que este proyecto podía ser ejecutado tanto en la escuela como en su propio hogar. Nosotros buscamos un proyecto práctico, sencillo, pero muy útil para la comunidad, debido a que el problema de la alimentación siempre se ha dado en todo nuestro país. Y como ustedes saben, nuestras comunidades a veces están en pobreza y a veces hasta en extrema pobreza.